Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico Y si el mundo fuera sexo, esta noche haríamos algo histórico Nos creemos en el amor, pero hay situaciones de la vida Como ángeles caídos en la mesa para la salida Fumando un jeep, estamos acomodados con los emojis Su cara está en el sur, pero su jura en el norte Fuma en el aire, está en su zona de comporte No va con el don S, es su deporte Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte Su cara está en el sur, pero su jura en el norte Ella fuma creepy, mucha marihuana Toma corazones, es su deporte Ella no crea el amor, nunca se enamora The Gold Sound The Gold Sound Rompe los puntos cardinales No dejes que el fuego se te apague Fumando contigo por la isla Tu maya no se ve, pero en mi que puedo sentirla La migrita me ha al oído, que tu hoyo quiero irla Con lo que tú quieras, tú sabes que es elegirla Baby, vende otro más De aquí tú no te vas Sé que eres loquilla con el sexo Los huecos, la opresión, debajo de la lluvia Comiéndonos a besos Con el culo pa'l norte y la cara pa'l sur Adentro de tu cuerpo descargo mi pool Te grabargo completa bajo el sol, cielo azul Por el beñingo con Manuel, viven y yo la en el locur Su cara está en el sur, pero su judía en el norte Las cosas tienen que aguantarte aunque no se soporte Su cara está en el sur, pero su judía en el norte Moja en el aire, está en su zona de comporte No va a corazones, ese es su deporte Si la ve y no la conoce, duda que la soporte Su cara está en el sur, pero su judía en el norte Y apuma, triki, mucho marihuana No va a corazones, ese es su deporte El hombre en el amor nunca se enamora Estamos felices gozando la vida Rolando siempre en buena vibra Te busco en el amba y prendemos una vibra En el banco estoy en ocho cifras Mamá, ¿por qué soy? y no por el dinero Su ex es tremendo culero Pero en mi marcha y yo soy tomaro Un polvo en la noche y otro mañanero Los besos que me dan saben amarla con felicidad Tan buena que era en la universidad La veste dañada Se la pasaba estudiando, ahora vive Peleando, bebiendo en la calle, en la vida Gozando, tanto traje Hoy, del fin, mirá este trozo Si usted está en el sur, pero su judía en el norte Moja en el aire, está en su zona de comporte No va a corazones, ese es su deporte La ve y no la conoce, duda que la soporte Si usted está en el sur, pero su judía en el norte Y apuma, triki, mucho marihuana No va a corazones, ese es su deporte No creen el amor nunca se enamora Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Real D for life, baby Regala hasta la muerte, mami Los intocados de hoy te gané Trae de su befe Trae de su befe Trae de su befe Trae de su befe Pazame